Si algo te da miedo, hazlo porque te hará crecer. El miedo suele ser limitante, el miedo suele ser el bloqueo de la mayoría de la gente para tomar decisiones, hacer y ponerse en acción. Yo durante muchos años lo he vivido así también, he vivido atenazada por el miedo y por la inseguridad y por el pesimismo. Y ahora es todo lo contrario, yo ahora el miedo cuando lo detecto, ya ha llegado el capullo este, pues nada, pues esto tengo que hacerlo, porque sí hacerlo, me hará crecer.